Principio de Arquímedes. Problema. Un cubo de hierro de 0.2 metros de arista se sumerge totalmente en agua con un volumen de 0.008 metros cúbicos. Si tiene un peso real con una magnitud de 560.40 N, si el peso específico del agua es 9800 N sobre metro cúbico, ¿qué magnitud de empuje recibe? Y ¿cuál será la magnitud del peso aparente? Extraigamos datos. Longitud 0.2 metros, primer dato. Peso real, aquí lo tenemos, peso real, el peso se representa con la letra W, 560.40 N. Tenemos el volumen que es de 0.008 metros cúbicos y tenemos el peso específico del agua que es 9800 N sobre metro cúbico. Me está pidiendo el empuje y el peso aparente. Para encontrar el empuje, la fórmula sería empuje es igual a peso específico, aquí sería 9800 por el volumen, 0.008 metros cúbicos. Aquí tenemos los dos datos, entonces los aplicamos aquí, la fórmula multiplicamos y nos da 78.4 N, esa es la magnitud del empuje que recibe. Ahora, para encontrar el peso aparente, solo vamos a restar el peso real, que también lo da el problema, aquí lo tenemos, peso real, 560.40 menos el empuje que lo acabamos de encontrar, 78.4 N. Si el peso real es 560.40 N menos el empuje, 78.4 N, que lo acabamos de encontrar, la resta de esto da 480 N. Aquí tenemos la magnitud del empuje, 78.4 N, y la magnitud del peso aparente del cubo es de 480 N.